¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Acaban de poner el developer update, vamos a analizarlo y vamos a ver en qué es lo que han estado trabajando, por fin, esta empresa. Vamos con la promo y comenzamos. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link. Y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Compra la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo. Y si te aborras trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Espero que estéis genial, que os encontréis de lujo. Por fin vamos a poder ver cositas interesantes en Dead by Daylight. Aquí ya vemos lo que es la publicación que pone el antiface campeo. School Merchant Update. O sea, que ya se viene por lo menos el segundo cambio, ¿sí? De la School Merchant. Mapa... O sea, cambios en mapas. Killer Tweaks. Esto no sé a qué se refiere. Y más. No sé, bueno, vamos a ver. Nosotros nos metemos aquí. Yo tenía otras cosas preparadas para hablar, pero bueno, si Dead by Daylight nos ofrece este contenido, pues vamos a analizarlo y vamos a hablar de ello, que es más importante realmente. Venga, ponemos esto en grande y tiramos para adelante. La temporada espeluznante está oficialmente en marcha y nos estamos animando con una importante actualización para desarrolladores que cubre todo lo que llegará al juego durante el próximo mes. O sea, se quieren volver a conquistar a la gente en octubre. ¿Por qué en octubre? ¿Por qué tirando hacia Halloween? Básicamente porque se supone que ahí será el primer DLC también de la masacre de Texas y, bueno, pues ya sabemos. Son fechas de stonks, son fechas en donde tienes que complacer muchísimo al público. Y la verdad que Dead by Daylight en los meses de Halloween siempre ha dejado mucho que desear, al menos en estos últimos tres años. Entonces, bueno, por lo menos que sea la primera vez que se lo ocurran, merecería la pena. Esta vez tenemos noticias para compartir sobre nuevas funciones, actualizaciones increíbles y varios cambios en ventajas y mapas. Anticara Camping. Probablemente no querrás quedar atrapado en el apuro en primer lugar, pero rápidamente puede volverse... Bueno, dime qué cosas. En el futuro notará que aparece... Espérate, me he perdido algo por aquí. Si bien hay ocasiones en las que acampar es de lo más inteligente para el asesino, si hay supervivientes cerca, por ejemplo, no hay mucho que el superviviente que está acampando, que está siendo campeado, pueda hacer. Para ayudar en estos casos más extremos, presentamos una nueva función que puede brindarle una segunda oportunidad. En el futuro notará que aparece un nuevo medidor cada vez que esté colgado. Este medidor se llenará gradualmente cada vez que el asesino esté cerca de ti. Vale, que es la barrita esa que nos mostraron en Twitter. Cuanto más cerca esté el asesino, más rápido se construirá el medidor. Vale, pero yo ya veo aquí la primera cagada en el juego, sinceramente. No sé si os estáis dando cuenta vosotros, pero aquí yo ya veo una gran cagada. Más rápido se construirá el medidor. Una vez que esté lleno, obtendrás la capacidad de desengancharte con un 100% de posibilidades de éxito. Incluso durante la segunda fase de enganche. Desengancharte de esta manera te otorgará todos los beneficios habituales como resistencia y celedridad. Vale, me gustaría aclarar que aquí yo ya estoy viendo una gran cagada, sinceramente, en la parte del solo queue. Porque nos están haciendo entender que este tío de aquí tiene esta barrita, ¿vale? Y que el killer le está campeando. Pero aquí, en la interfaz del solo queue, no está informando de nada de ello. No sabes si el tío está campeando, ¿vale? Porque la barra no se ve. No sabes tampoco si el tío lleva mucho tiempo campeando, porque tampoco se ve la barra. O sea, al final, para la gente que no tiene comunicación, esto es una mierda. O sea, sí, para el tío que está en el gancho está muy bien, pero para los que están jugando con el tío del gancho, que recordemos que es un juego en equipo, no sirve, ¿vale? O sea, la barra tendría que indicarse en lo que es encima del superviviente o algo, ¿no? Igual que lo que es el progreso de los motores, que indique el progreso de la barra, ya sea de forma circular o como fuere. Me imagino que esto en un futuro lo harán. Pero veo que, bueno, sí, que está hecho, pero que se les han olvidado, ¿no? Los detallitos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vale, el tema de resistencia y celeridad, para mi gusto. La resistencia tendría que durar más tiempo y la celeridad también. ¿Por qué? Porque no es un descuelgue que te ha hecho un compañero, es un descuelgue que te has autohecho tú, porque el tío este que está aquí campeando le ha salido de los cojones. Entonces, aquí yo creo que lo que viene siendo el tema de las mejoras tienen que durar más en el tiempo. Para así que el tío se lo planté dos, tres veces. Por no hablar de que esta resistencia no se quite de un golpe, ¿vale? Sino que se tenga que consumir entera. O sea, sí, que si yo te he campeado, que esto es un poco el debate que se ha hecho en las redes, ¿vale? En plan, vale, yo te campeo. Tú sales del gancho, te llevas la primera hostia, pero soy un Blight, soy un Anur, soy una Hunter, soy quien soy, y te pego la siguiente hostia. Y ya está. Y otra vez te vuelves para el gancho. Con lo que el tío tira del cable y esta mecánica no sirve para absolutamente nada. Y es como, vale, entonces ¿para qué coño lo habéis hecho? O sea, esta resistencia, ya sea del tiempo que sea, tendría que ser como el golpe decisivo, ¿vale? No sé, o sea, tienen que plantearse un poco el tipo este de situación. O sea, al final ya saben que tienen jugadores muy cerdos y muy guarros en el juego. Y deberían de jugar en su contra, ¿no? En contra de este tipo de jugadores. Para que así de esa manera, pues este tipo de mecánicas tengan algún sentido. Porque ahora mismo sí, tienen un sentido de que, ah, me voy a poder descolgar solo. Ya, pero ni tus compañeros saben cuándo te vas a descolgar, ni tus compañeros van a saber en el solo queue cuándo te están campeando. Y cuando tú salgas del gancho, en el caso de que salgas solo, te vas a llevar una hostia y luego te vas a llevar otra hostia en función del killer que sea. Y no creo que la gente vaya a jugar con un killer de mierda para hacer este tipo de jugadas, ¿no? Por ejemplo, un buba te autodesenganchas, te pega el primer serrazo, te pega el siguiente serrazo y no ha salido del basement, ¿sabes? O sea, no sé. Aquí veo muchos fallos, tío. Veo la intención, pero veo muchos fallos. Cosa que no deberían de permitirse tener. Ya que este tipo de situaciones ya las han vivido y las... Es que se las podemos ofrecer nosotros, ¿no? En bandeja para que ellos ya busquen soluciones ante esto. No lo sé, tío. Si el asesino está cerca de ti por más de 20 segundos, podría desactivarse. Bueno, será en caso de que el asesino no esté cerca de ti, ¿no? O sea, que por ejemplo tengas una resistencia y si el asesino no te persigue a ti, esa resistencia se vaya. O en caso de que te doques un motor o que te cures o cualquiera sea de estas cosas, ¿no? Lo vería bien, ¿eh? No lo vería mal, tío. En plan... Ya, pero el problema es que te van a pegar la primera hostia. O sea, la primera hostia te la van a dar. Para meterte la herida profunda. Eso es otro problemón que se derivó del tema del Death Hard antiguo y todavía no han arreglado en el juego, ¿sabes? O sea, lo de que te peguen una hostia cuando tienes inmunidad y te ponga la herida profunda. No sé, aquí hay... Ya te digo, hay intenciones, pero veo muchos fallos, tío, todavía. No lo sé. Decidme vosotros qué pensáis, pero yo no lo veo... No lo veo muy... Muy piola esto, ¿eh? A lo mejor en algunas situaciones sí que estará bien, ¿sabes? Pero... Pero los de cabezadura, ¿tú piensas que van a desaprovechar la oportunidad? O sea, los que quieren jugar mierda y los que son medio... Pues eso, ¿no? Van a seguir campeando. Y de hecho, para ellos es un favor que tú te autodescuelgues. ¿Por qué? Porque si esto va más rápido de lo que suelen ir ellos reparando el motor, el descuelgue es la hostia para el killer. Me explico. Si ellos están reparando los motores, pero te descuelgas rápido porque el killer está delante tuya, le estás ahorrando tiempo al killer. ¿Me entiendes? Porque ya no tiene que venir uno, ya no tienes que estar ahí jugueteando y tal, el otro descuelga. No, no, no. Tú te quedas con el tío debajo del gancho, le autocampeas, le facecampeas, el tío se descuelga y los otros sí, aunque sean tres reparando. Pero... Se está ahorrando tiempo el killer. Porque ya le ha pegado la primera hostia. No sé en cuánto tiempo tardará esto en llenarse, la verdad, pero... No sé, tío. Veo... Me estoy imaginando varias situaciones que la verdad que no son muy agradables con el tema del anti-facecampeo, ¿no? O sea, que veo casi más un beneficio que un problema para el killer, pero... Habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. Porque imagínate, a Bubba le interesa que te autodescuelgues tú solo, cuanto más rápido mejor, porque te manda antes para tu casa. Otra pregunta que me hago. En caso de que el jugador sea de Deathheart y sea su primer cuelgue y sea de autodescuelgue, porque el killer lo está forzando, ¿vale? Porque no sé si tú podrás elegir... Bueno, sí, ¿no? O sea, tú eliges descolgarte, ya, pero... Tienes que descolgarte antes de entrar en la fase 2. O sea, bueno, no. En verdad, si puedes seleccionar tú cuando descolgarte, parece que sí. Entonces, bueno. Le puedes hacer ahí la de aguante, ¿no? O sea, es como tener dos liberaciones en la partida. Ya, pero el jugador de Deathheart lo tiene jodido. Porque si se descuelga... O sea, sí, es una forma de que los otros reparen el motor. Pero ya te digo, tampoco le indica que esté campeando, ¿no? No sé. O sea, yo me lo estoy imaginando un poco, tío, y veo cosas que, bueno, que están bien, pero veo cosas que tampoco... O sea, lo importante es que el tío que está en el gancho tenga la oportunidad de seguir jugando la partida. Si igualmente me voy a quedar en el puto gancho colgado sin hacer nada, sigue siendo una mierda de partida, ¿sabes? Porque tanto para el que está en el gancho como para los otros tres que están reparando. Eso no es una partida, tío. Lo que tienes que obligar es a que este pavo se mueva. Sí o sí. Y no le estás obligando a nada. No le estás quitando puntos. No le estás penalizando. No le estás haciendo ningún tipo de... Nada. No le estás dando un bonus para reparar más rápido a los otros. No estás haciendo nada, ¿sabes? A lo que me refiero. Que no tienen motivo para irse de ahí. No, es que ahora se pueden desenganchar solos. Sí, sí. Y antes también, con liberación. Pero es que da igual. Me quedo aquí. Me lo facecampeo. Cuando el tío se descuelgue, le pego el tuneleo. Lo vuelvo a colgar. Y ya está. Y ya me he llevado a ese tío. ¿Por qué? Porque me apetecía matar a ese tío desde el lobby. ¿Sabes? Hay que pensar que hay mucho... Mucho especialito, tío. De la cabeza en este juego. Y... Esta medida a mí me parece que se queda corta. Sinceramente. Me parece que se queda corta. Para garantizar que los supervivientes agresivos no abusen de esto, la velocidad a la que se llena el medidor disminuirá o incluso se detendrá por completo cuando haya otros supervivientes cerca. Pues nada, tío. En el solo queue va a ser la hostia esto. ¿Sabes? En el solo queue va a ser la hostia. Porque tú imagínate que hay alguien cerca... El típico. Que esto pasa en el 100% de las partidas. Vamos, innegable, cabrones. El típico que viene a saludarte, se queda cerca, no te descuelga y se marcha. Cuando entras en fase y es como... ¿Para qué has llegado? ¿Para qué has llegado? ¿Para qué? ¿Para saludarme? ¿Para eso sigues reparando, gilipollas? ¿Sabes? O sea que... No sé, tío. Lo veo como... Lo veo muy pocho, sinceramente. Lo veo como un parche... Veo como si le estuviesen poniendo una tirita a un corte profundo que necesita puntos. ¿Sabes? No sé, tío. Lo veo un poquito pocho. Ya me diréis vosotros. Además, una de las puertas de salida están encendidas. ¿Cómo? Además, una vez que las puertas de salida están encendidas, esta función se desactiva por completo. Bueno, a ver. Tiene sentido, ¿no? Al final ya... Es normal que campe. Esto se debe a que en este punto de la partida el asesino necesita hacer todo lo posible para asegurar una última muerte, por lo que no podemos esperar que deje el anzuelo amablemente. Ya, ya. Gracias por nerfear el novede. Gracias por... Porque claro, como tiene que llevarse una última muerte, ¿no? Y tal. Asegurar la última muerte. Madre mía, tío. La máscara. Esta nueva mecánica está destinada a abordar los escenarios de campamento más atroces, disuadiendo a los asesinos de permanecer demasiado cerca de un superviviente enganchado durante un periodo prolongado y creando oportunidades para que los otros supervivientes salven. Ya, pero es que esto es una puta mierda, tío. O sea, esto me estás diciendo que tú no tienes ni idea de tu juego, macho. Volvemos a las mismas. Disuadiendo a los asesinos de permanecer demasiado cerca del superviviente enganchado durante un periodo prolongado, ¿vale? Disuadir, no. Tú tienes que obligar. No disuadir. Obligar. No puedes dejar que un tío se quede cerca de ese tío. Y si se queda ahí, por lo menos que tenga una penalización, que flipas. ¿Sabes? Porque estás creando oportunidades para que se salven los otros supervivientes. Pero qué culpa tiene ese tío de que el otro sea retrasado, ¿sabes? De que quiera quedarse a vivir con él en el gancho. Es que no lo entienden, tío. De verdad. O sea, no sé. O sea, no entiendo cómo no les da para entenderlo. De verdad. Macho, que a nadie le gusta que le tire el killer y se quede a vivir con él en el puto gancho. Que eso no es jugar una partida. Porque eso es escape, abandonar partida y ya está. Y dejo tu juego y me voy a jugar a la masacre. Me voy a jugar al Starfield o a lo que me salga de los huevos. Pero no estás haciendo que ese jugador juegue la partida. Sigues dejándole que se quede ahí atrapado. Y encima tienes los santos cojones de decir que los otros supervivientes se salven. Sí, a costa de repararte cuatro motores como un cabrón, ¿sabes? Bueno, cuatro o cinco motores, ¿sabes? Es que, pfff, no sé, tío. O sea, no lo veis vosotros como una mierda de parche, de verdad. Es que sigue siendo igual. La misma mierda, pero de otro color. No le encuentro, tío, el sentido de este cambio. O sea, si por lo menos metiese velocidad de reparación porque el tío campea... Bueno, pues, mira, quieras que no, te lo agradezco, tío. Porque entonces aseguras sí o sí que esos tres tíos se escapen, ¿sabes? Bueno, no está mal. Al final la partida es corta, te puedes ir a otra... Ya está, es lo que hay. Que al tío del gancho le das puntos porque el otro campee, perfecto. ¿Por qué? Porque al final, oye, mira, si te llevas puntos de sangre, como que te da igual, ¿no? La partida ha sido corta, te has llevado puntos de sangre, el otro te ha facecampeado, pero los otros tres han escapado. Gracias a que el juego les está dando ese beneficio y a que el otro no está haciendo nada... No sé, ¿dónde está eso, tío? Ese análisis de juego. ¿Dónde está? O sea, lo único que se han centrado es en que uno muere... Que serán más de uno porque, claro, está candado de por medio y hay perks, ¿no? Y cosas para aguantar motores. Entonces, al final no es uno, serán dos probablemente los que mueran. No sé, tío. Sigo viendo que el solo Q aquí no se salva ni cagando, vamos. Comerciente de calaveras. Ha pasado un tiempo desde que el sonido de los drones llenó por primera vez el reino de la entidad. Sí, demasiado. Desde entonces los ojos... Venga, tira para el grano. En esta actualización estamos revisando los drones de Skull Merchant para reducir su efectividad en la defensa de los generadores y al mismo tiempo mejorar su fuerza en la persecución. Vale. Acoplarse. Las zonas activas que eran el principal culpable de la capacidad de Skull Merchant para defender los generadores ya no existen. ¿Cómo? Además de exponer a los supervivientes, estas zonas proporcionaron a la mercador de calaveras demasiada información sobre los supervivientes dentro de ellas. Lo que permitió al asesino reaccionar rápidamente y ahuyentarlos. ¿Se está refiriendo a la zona que produce el dron? ¿Que se la han quitado? Con las zonas activas eliminadas, los drones de la Skull Merchant necesitan una nueva forma de fijarse en los supervivientes. Ahora cada vez que un superviviente sea escaneado por los rayos de un dron, esto habrá que verlo, claro, recibirá una pila de lock-on. Al alcanzar tres acumulaciones de lock-on, el superviviente recibirá inmediatamente una trampa de garra. Sin embargo, evitar los escáneres de un dron no será fácil gracias a la introducción de dos nuevos modos. Dos modos. Madre mía, pues hay que cambiar el personaje, tío. Ojos en el cielo. Ahora tendrá dos modos. Modo sigiloso y modo exploración. El modo sigiloso. Los rayos giratorios del dron serán invisibles. Y el dron será mucho más silencioso. Bueno, claro, sí, porque se escuchaban y al final el tío ya sabía que había por ahí un dron. Los supervivientes querrán observar de cerca las luces del dron para saber dónde están los rayos, pero no eran invisibles, y poder acercarse sigilosamente y desactivarlo. Pero me está vacilando, ¿qué? ¿Aquí me pone que es invisible? Las luces del dron. Para saber dónde están los rayos. Ah, supongo que será de la cara del dron, ¿no? O sea, me imagino que cuando gira, ¿no? Que tendrá una animación de girar o algo así el dron, claro. Si no, no tendría sentido. O sea, vale, que son invisibles los que, digamos, emanan de él, pero viéndole a él, a lo que es el dron, te puedes hacer una idea de por dónde van los rayos. Bueno, vaya fuma de porros tú. En el modo de exploración, las líneas de escaneo del dron serán visibles si... O sea, esto es cuando la active Skull Merchant, claro. Y girarán mucho más rápido, lo que hará que sea más difícil acercarse o correr sin ser detectado. Ya, pero es que ahora te tiene que detectar tres veces. Una nueva forma de fijarse en los supervivientes. Ahora, cada vez que un superviviente sea escaneado por los rayos del dron, recibirá una pelada de locón. Al alcanzar tres acumulaciones de locón en el superviviente, recibirá inmediatamente una trampa de agarra. Tres veces, niño. Madre mía. Pues ya pueden haber mejorado por otro lado a las Skull Merchant, porque si no va a jugarla a su puta madre. O sea, a ver, que ya de por sí había... Bueno, los que se quedaban campeando los motores, ¿no? Pero... Hostias. Me parece un poco raro, ¿no? En cualquier modo, las líneas de escaneo del dron no detectarán a un superviviente que esté estacionario. ¿Cómo es eso? Lo que impedirá efectivamente que se utilicen para proteger los generadores. Un superviviente puede interactuar con un dron en cualquier estado para desactivarlo durante 45 segundos, después de lo cual volverá al modo sigiloso. No entiendo a nadie. O sea, esto me huele a chino, macho. Las líneas de escaneo del dron no detectarán a un superviviente que esté estacionario. Estacionario a que esté parado o algo así. ¿Cómo es esto, tío? Estacionario, sí. O sea... Estacionado. No sé. Que esté quieto. Ah, si no se mueve no lo detecta. O sea, que es un poco como el veo veo, ¿no? O sea, el veo veo. El... Coño, el juego este de que te das la vuelta al escondite inglés. O sea, se da la vuelta y si está quieto no lo ve. Vale. Lo que impedirá efectivamente que se utilicen para proteger los generadores. Ah, bueno, claro. O sea, si tú estás reparando un motor quieto, el dron no te detecta. Ah... Vale, pero lo puedo activar ella, claro. Pues sigue siendo una mierda, ¿no? Bueno, claro. Pero ahora tienes que tener tres tokens. O sea, ya no es solamente activarlo y ya está, ¿no? Qué raro, tío. La verdad. ¿Tanto cambio era necesario para este killer? No sé. O sea, no sé, no sé. Habrá que verlo en el día de mañana, ¿no? Pero veo como demasiados cambios, tío. En algo que no pienso que fuese tan necesario cambiar tantas cosas. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Trampas de garras. Los subprimientes que acaban con una trampa de garras se verán afectados por los siguientes efectos. O sea, los que ya se han llevado tres vistazos del dron. Si están sanos, resultarán heridos instantáneamente. Hostias. Bueno, no está mal, ¿no? Al final le pega a las hostias el dron. Mira, al principio os acordáis que cuando salió la Cool Merchant lo que la gente pensaba era que el dron pegaría. Mira, pues al final sí que ha terminado pegando. Pero pasados seis meses. Si resultan heridos, recibirán heridas profundas. Esto no le otorgará al superviviente un aumento de velocidad. Curioso. O sea, claro, ahora los drones son full chase. Porque en chase lo tiras y ya le pilla, ¿no? Claro. Pero hostias. Cuidado, claro. Estoy pensando, estoy pensando. Digo, vale, tú imagínate. Vale, las Cool Merchant de generador ya no existe, ¿no? Pero claro, en persecución. Que en una zona que te vea el dron, te lo ponga. Te mete un token. Buah, esto va a ser un estilo pájara que flipas, tú. De pegar full W y por culo al killer. O sea, literal. Literal, literal. Esto va a ser en plan... Que pones un dron, me piro. ¿Sabes? Igual que la pájara. Pones un pájaro, me piro. Hasta luego. O sea, killer de aburrimiento, pero pedorro. Es superviviente porque por lo menos si me dices que... Yo que sé, que el dron sigue al killer. Pues bueno, todavía tiene más gracia, ¿no? Pero claro, aquí veo incluso mejor a caballero. Porque él tira la invocación y la invocación te persigue, ¿sabes? Y ahí te pega la hostia y tal. Pero el dron, te lo dolleas, te piras y ya está. Te vas a otra estructura. El superviviente sufre el efecto de estado roto hasta que se elimina la trampa. Su ubicación será revelada en el escáner del asesino durante un breve periodo. Bueno, supongo que hasta que se termine la batería, ¿no? No sé ahora cómo funcionará esto. Además, los supervivientes con una trampa de garras que son escaneados por uno de los drones del asesino reciben una penalización de velocidad de movimiento del 10% durante 6 segundos. O sea, tú tienes la trampa, ¿vale? O sea, ya has llegado al nivel 3. Y eres escaneado por un dron. Pero eso era un hit, ¿no? O sea, aparte de meterte una hostia que te pone una penalización de velocidad de movimiento. Te revelarán al asesino con killer instinto, o sea, con el instinto de asesino, en su ubicación durante 3 segundos. Madre mía, que de cambios a la Skull Merchant, tío. Tantas cosas había que cambiarle. La batería de la trampa de garras expirará y la trampa se quitará automáticamente después de 45 segundos. Estoy flipando, ¿no? Calidad de vida. También hemos realizado muchos ajustes en muchos aspectos de la Skull Merchant para mejorar la sensación de jugar con y contra ella. La mercader de calaveras ahora tiene 6 drones disponibles. Esta gente, tío, son unos maestros en hacer lo que les sale de los cojones. O sea, literal, tío. La peña en plan... 4 son demasiado. Mejor ponerle 3. No, le vamos a poner 6. No te preocupes, ¿eh? La comerciante de calaveras ahora se volverá inmediatamente indetectable durante 8 segundos después de desplegar un dron. Bueno, va a tener... El que campee un 3-gen igualmente. Porque al final el 3-gen tú lo puedes campear. Cualquier killer lo puede campear, ¿sabes? Pero un dron bien puesto para que te dé indetectable y puedas así moverte entre los sitios. La distancia mínima entre los drones ahora es de 16 metros en lugar de 22. Y encima los puedes poner más juntos. La velocidad de movimiento del asesino ya no disminuye al revisar el escáner. Tócate los huevos. El progreso de bloquear ya no decae. De bloquear ya no decae. ¿Cómo? No sé a qué se refiere eso. De bloquear ya no decae. Qué puta idea. Los drones ya no se pueden reactivar manualmente. ¡Hostias! Ahí la han matado, ¿eh? Ahí va. Ahí va. ¡Hostias! La acaban de matar al killer, ¿no? Claro. Por eso han puesto que los drones los pueda poner en los motores, pero que si estás quieto no te detecta. ¡Hostias! A tomar por culo las Kulmer-chan. ¡Hostias! No sé. Habrá que probar, ¿eh? Habrá que probar esto, pero... No sé qué necesidad había de cambiar tanto el killer, tío. Yo creo que no sabían ni qué hacer con ella. Y se han inventado aquí un pari de cosas, tío. Ni puta idea, macho. Los drones ahora se pueden colocar encima o debajo de otros drones desplegados en diferentes pisos. ¡Ah! Ya no afecta encima... ¡Es una buena tula! ¡Wannabe! Muchísimas gracias por la suscripción. O sea, ¿ahora ya poner un drone abajo no afecta al piso de arriba o cómo va eso? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Cuidado. Porque entonces pierde muchísimo más nivel el killer todavía. Si no se piratea un drone, ahora se otorgará una acumulación de bloqueo en lugar de un bloqueo instantáneo. O sea, no sé. Los pasos de la mercaderia de calavera ahora son más silenciosos, lo que hace que sea más difícil seguirla detrás de las paredes. Pero sí, hemos visto ayer que habían cambiado los pasos de las Kulmer-chan. Que los van a volver a cambiar otra vez. Bueno, hemos actualizado la música de persecución de las Kulmer-chan. Hostia, voy a ir ahora, la verdad. Porque me sonaba como la de Alien. Mira que la de Alien era mala, pero esta... También tenía lo suyo, ¿eh? Hemos revisado los complementos de las Kulmer-chan ajustando algunos y dando nuevos efectos a otros. ¿Alguien piensa que... Que han cambi... ¡Ay, Dios! ¿Sabéis lo que pasa con Death by Daylight y con este tipo de cambios y estos ajustes de la empresa, tío? Me explico. Si tú tienes un killer que lo has hecho mal y funciona mal, tienes dos opciones. O cambiarlo por completo o ajustarlo. Vale, pues esta gente decide cambiarlo por completo intentando ajustarlo. ¿Qué ocurre cuando haces eso? Que vuelves a tener otro personaje que vas a tener que volver a ajustar. Porque nunca va a estar del todo ajustado si lo que estás haciendo es cambiarle tantas cosas, ¿sabes? O sea, esta Kulmer-chan que salga, yo no sé cómo estará, si estará bien o mal, porque hay que testearla. Pero en caso de que esté mal o en caso de que esté demasiado fuerte, habrá que volver a ajustarla, ¿vale? O sea, necesitará otro cambio. Ya de por sí esto ya... O sea, lo que estoy leyendo se ve que necesita otro cambio este killer. Porque, o sea, un ajuste, ¿vale? Ya sea o para bien o para mal o como sea, ¿no? Como salga el killer. Pero es que con tantos cambios en el asesino... Tendremos que ver a ver cómo funciona esto, ¿no? Un poco lo que me está dando a entender todo lo que estoy leyendo. De que son muchos cambios, muchas cosas que han modificado de ella y... Pues ahora hay que ver cómo funciona el bicho. Literalmente, tío. Pero literalmente, ¿eh? No sé, demasiadas cosas. Demasiadas cosas, tío. Calidad de vida. Lo de los drones, tal... Musica de persecución... Vale. Estos cambios empujan a los drones de la Skull Merchant en una dirección más orientada a la persecución. Vale, ahora tienes seis drones. Pues no sé, me imagino que será cubrir seis zonas, ¿no? Con los drones, pues otra cosa. Dándoles consecuencias más inmediatas. O sea, será un estilo como trampero, pero diferente. Cuando se activan en lugar de construirse lentamente con el tiempo. Al mismo tiempo, su capacidad para defender los generadores durante periodos de tiempo excesivos también se ha reducido sustancialmente. Estaremos atentos a estos cambios y haremos más ajustes según sea necesario. Bueno, si ellos han decidido que tenía que ser así el cambio de la Skull Merchant, oye, pues bien por ellos, pero... No sé. Pienso que podrían haber hecho algo diferente. Bueno. Son sus costumbres, hay que respetarlas. La plaza destrozada. Esta actualización incluirá una actualización del juego para el mapa de... De los peores mapas que habéis hecho en el juego. Al revisar los comentarios sobre este mapa, identificamos algunos puntos que queríamos abordar. ¿Os acordáis que en el torneo, macho, jugué con la Skull Merchant y jugué en este mapa? Y justo en este parche cambian a las Skull Merchant y cambian este mapa, tío. La puta madre, tío. Parece que se vieron en el partido los guarros. A ver qué han hecho aquí. Obstáculos bajos. Vale, sí, eso era lo que veíamos, ¿no? Que los muros los habían hecho pequeños. ¿Era posible chocar con algunos objetos pequeños como montones de heno o cadáveres? Ah, vale. Bueno, como estos obstáculos eran tan pequeños, era posible que pudieras toparte con ellos sin siquiera verlos. Lo que generaba algunos momentos frustrantes. Hemos revisado este tipo de objetos para garantizar que cualquier cosa que pueda bloquear su camino sea claramente visible. En la mayoría de los casos, haciéndolos más altos para que sean más fáciles de ver. Tamaño y diseño. Bueno, el mapa se encuentra entre los mapas más grandes del juego. Y, contradictoriamente a su nombre, ni siquiera es un cuadrado. En realidad es un rectángulo. Vale. El tamaño de este mapa puede dificultar un poco el patrullaje. Para ayudar con esto, hemos reducido el tamaño del mapa convirtiéndolo en un cuadrado adecuado en el proceso. Como resultado, las posiciones de algunos mosaicos se han reajustado. Hostias. Hostias este mapa, tú. Cuidado, eh. Porque si lo han hecho más pequeño, eso significa que se han fusilado algunas áreas. Y yo este mapa tampoco lo veía... Tampoco lo veía hiperfuerte, eh. Para el killer. Línea de visión. La mayoría de los obstáculos en el mapa tendían a ser bastante bajos. Lo que hacía bastante fácil para los asesinos detectar a los supervivientes a largas distancias. Bueno. Y difícil para los asesinos sigilosos acercarse sigilosamente a los supervivientes. A los asesinos si le... Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, claro. Si es por Warface o cosas así, ¿no? Para acercarte a ellos. Ya. Bueno. Según se mire. Para dividir estas largas líneas de visión hemos reorganizado algunos mosaicos para limitar qué tan lejos puedes ver desde un punto determinado. Navegación. Por último, pero no menos importante, hemos realizado varios cambios para que el mapa sea más fácil de navegar. Esto incluye dejar más claro qué objetos se pueden pisar y cuáles bloquearán el camino. ¿Cómo? ¿Y del color nadie se ha dado cuenta de que no nos gusta el color de mierda este que tiene en el mapa o qué? Ah, vale. Y ya está. Perfecto. O sea... Solo pedíamos cambiar el color y ellos han decidido recortar el mapa y ajustar muchas cosas que nadie había pedido, ¿no? Bueno, buen trabajo, tío. La finca Macmillan. Nuestro trabajo en mapas no termina ahí. Todo en Macmillan State Realm se está ampliando. Cada mapa de este reino ha recibido una segunda versión alternativa. ¿Qué quiere decir esto? La próxima vez que cargues en Suffocation Pit, por ejemplo, las cosas pueden ser un poco diferentes. El pozo de mina característico seguirá allí, pero puede que esté en un lugar diferente. Madre mía, tú. Los renejes. La forma y el diseño del mapa también pueden ser ligeramente diferentes. Joder, pues como pase con las granjas, que luego va a haber unas estructuras de puta mierda, pues flipas, ¿no? Menudo mapas se nos van a quedar. El objetivo de estas variantes es agregar más variedad a los mapas existentes sin cambiar las propiedades únicas que los distinguen. Bien, sí, vamos, que no os apetece hacer mapas nuevos porque lleváis una racha de mapas malísimos, salvo el de Alien, que se salva un poco. El resto, hijo, no hay ni una, ¿eh? Como su tamaño, un cuello de botella o punto de estrangulamiento que separa ambos lados del mapa. Claro, en vez de hacer mapas nuevos que nos conquisten porque están bien hechos, prefieren tocar los que ya conocemos porque como es algo nostálgico para nosotros y saben que funciona, pues así te modifico el mapa que ya existe y te dejo, aunque sea un mapa de mierda, y ya te vas apañando tú solo. Beneficios. A continuación tenemos algunos pequeños ajustes para un puñado de ventaja. Persecución furtiva. Es una de las pérdidas de killer menos utilizadas, que proporciona una forma de cambiar de obsesión a lo largo del partido y reducir tu radio de terror durante una persecución. Para darle un ligero impulso a esta ventaja, estamos aumentando la reducción del radio de terror para cada ficha a 5 metros, en lugar de 4 metros. Para un máximo de 20 metros. Es que el problema, tío, es el meta del juego, cabrón. Y yo con esta perk me la puedo meter por el culo, sinceramente. ¿Sabes? Estás la que se usaba con arponero para reducir su radio de terror, pero... Es que no... No sé, a lo mejor con algún killer, ¿no? Te puede salir beneficiosa. O sea, cuidado, ¿eh? Que nada más que reduces... No sé cuánto reduce ahora. O sea, en vez de 15, 20, ¿no? 20 metros. Bueno. Reproductor de fondo. Esta ventaja te permite correr muy rápido cuando el asesino recoge a otro superviviente. No sé que... No entiendo bien el nombre. Creando una oportunidad para colocarte en posición para salvar. Este beneficio no solo es altamente situacional, sino que también te deja exhausto. Lo que podría obstaculizarte si te persiguen poco después. Pues, para asegurarnos de que esta ventaja sea significativa cuando se active... Actuar... ¿eh? Aumentaremos la duración del aumento de velocidad a 5 segundos en lugar de 4. Ah, jugador secundario. Vale. Hostias. Bueno, un segundo más tampoco estará mal, ¿no? Claro. Bueno, no está mal el cambio, ¿no? Un segundillo ahí para jugador secundario no lo veo mal. Claro. Bueno, tiene sentido. No está mal. Ajustes asesinos. Para colmo, también tenemos una breve lista de ajustes para algunos asesinos diferentes, como es habitual. Estos son ajustes de menor escala que logramos incluir en varias actualizaciones. El trampero. Cuidado, ¿eh? Trampero, a ver. El trampero tiene ese. El trampero desempeña un papel único en The By Daylight. Sí, el que nadie lo juega y que es la portada del juego. Dado que está en toda la portada, ¿ves? Y se desbloquea de inmediato. Termina siendo la primera experiencia de muchas personas jugando como killer. Sí, de los que no vuelven a jugar al juego. Por esta razón, intentamos que sea lo más simple y directo posible. Ve una trampa, coloca una trampa. Entre los jugadores más nuevos, el trampero ya se desempeña bastante bien. Hombre. Entre los jugadores más nuevos, claro. Y les das un killer con una escoba y se los carga a todos también, ¿sabes? Y no debemos alterar demasiado ese equilibrio. Dicho esto, en partidos de alto nivel, el trampero puede tener dificultades para mantener el ritmo. ¿Dificultades? Tú una hostia. Para ayudar en estos cambios, hemos realizado algunos cambios. Vale. Ahora aparecerán 8 trampas para osos en el mapa en lugar de 6. Ay, Dios. ¿Te quieres poner al puto trampero que nazca con sus putas trampas en las manos, tío? Y que deje de ser un recoge mierdas del suelo. Tico, qué pesado, hermano. Encima ahora, en vez de recoger 6, tengo que recoger 8. No, si encima me tengo que mover más con el trampero, ¿sabes? ¿El trampero recibirá un efecto de celebridad del 7,5 después de colocar una trampa para osos? Bueno, bueno, por lo menos. Pero ¿cuánto tiempo? Buena pregunta, ¿no? No lo han puesto ahí. Vale, yo pongo una trampa. Estoy en persecución. Pongo una trampa. El tío se marcha, obviamente, a otra estructura. Claro, para cortar un poco, ¿no? Será. Habrá que ver. Habrá que ver cómo está esto. Pero, ah, mucho. Tanto les costaba meterle las trampas de inicio al trampero, tío. Para dejarle ya con sus puñeteras trampas. Es que hay mapas en los que las trampas salen en la esquina del mapa. Que nadie va ahí. Es que ni los bots van para allá, tío. Y tienes que ir tú. Que no hay nada. A por una trampa. Ay, madre mía. Bueno, por lo menos el trampero de basement se lo va a pasar bien, ¿eh? Esperamos que estos cambios tengan un impacto mínimo en las partidas de menor habilidad. Donde el trampero ya se está desempeñando bien. Pero que dejéis las partidas de mínima habilidad. Eso lo tenéis que borrar. Las partidas de poca habilidad no tienen que contar, hermano. Que lo dejéis aparte. Que tenéis que contar del medio para arriba. Las de baja habilidad son gente que tiene que dedicarle horas al juego todavía hasta que aprendan, cabrón. Hostias, tío. Qué pesados. Brinden un buen impulso a los jugadores de alto nivel que saben cómo aprovecharlo. Esto, esto, esto. Ahí, ahí. Céntrate ahí. Las trampas para usos adicionales te ayudarán a garantizar que tengas un suministro adecuado. Sí, claro. Como las llevo en la mano. Especialmente en mapas más grandes. A ver, lo que pasa es que vas a tener que llevar el lado morado de trampas en mano. Sí o sí, con esto. Y el efecto de prisa agregado puede ayudar a cerrar la brecha en caso de que los supervivientes se den cuenta y comiencen a huir mientras las colocas. Claro, ¿ves? Justamente por eso le has metido la velocidad de movimiento. Bueno, combinado con el lado morado de llevar todas en la mano, que ya te hace que las pongas pero no las puedas recoger. Tampoco pasa nada, ¿no? Porque no las vas a poner en sitios random. Las pondrás en sitios de chase. Por lo tanto, tener más trampas, llevar ocho trampas en la mano, trampear ocho lugares. Hostia, no está mal, ¿no? Al final, si lo consigues hacer bien en el tiempo, a la larga van a caer ahí. A la larga caen ahí. Y si no, te pones el otro addon rojo, ¿sabes? Para que si te las desactivan se hieran y a tomar por culo. Pero vamos, no baja de morado y rojo el trampero. La cazadora y el embaucador. Para ambos asesinos, recargar los proyectiles en un casillero es imprescindible. Sin embargo, hacerlo les da a los supervivientes una gran ventaja para huir y ganar algo de distancia. Por esta razón, muchos jugadores de Huntress y Trister ejecutarán complementos o ventajas como Iron Maiden, ¿vale? Para reducir el tiempo de recarga. Para mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia de estas ventajas y complementos, hemos reducido el tiempo de recarga de cada asesino a 3 segundos en lugar de 4 segundos. Suerte que les están ayudando a que se quiten la perk o a que se quiten las mejoras de recargar. Esta gente, tío, de verdad, se ríe de nosotros. Es que se ríe de nosotros. El lanzador de la muerte. Hablando de recargas, el arponero también recargará con mucha frecuencia. Debido a esto, los complementos que reducen su tiempo de recarga se utilizan mucho. Para que estos complementos sean menos esenciales, tomamos parte del efecto del complemento el Gardens Key y lo incorporamos al kit básico y ajustamos este complemento en consecuencia. El de The Slinger ahora se recarga en 2,6 segundos de forma predeterminada en lugar de 2,75. O sea, le han quitado un addon, ¿no? Por lo que leo aquí. Tomamos parte del efecto del complemento. Para que estos complementos sean menos esenciales, tomamos parte del efecto del complemento y lo incorporamos al kit básico. Y ajustamos este complemento en consecuencia. Claro, que el ajuste, ahora veremos... No sé si lo pone por ahí, pero vamos, que le han quitado un addon de velocidad de recarga. O sea, te lo venden como que ha sido mejorado, pero yo no sé hasta qué punto está mejorado esto. El de The Slinger ahora recarga en vez de 2,6... O sea, 2,6 en lugar de 2,75. Bueno, habrá que verlo. En segundo lugar, hemos aumentado las bonificaciones de velocidad de movimiento mientras apuntamos hacia abajo para los complementos Yao Smasher y Wanted Poster, ¿no? El póster ese. A 1,5% y 3% respectivamente en lugar de 1 y 2,5. Para que sean opciones más interesantes a considerar. A ver, no sé cómo quedará el arponero ahora con esto, ¿sabes? Habrá que probarle a llevarle con estos dos addons, ¿no? De correr más mientras que apuntas. A ver si... Oye, pues merece la pena. Pero no sé. No sé, no sé cómo lo veis vosotros. La legión. Bueno, a ver qué pasa con la legión. Por último, hemos ajustado el complemento Mejores Amigos de la Legión. Este complemento otorgaba un aumento de velocidad de movimiento del 4% cuando las puertas estaban alimentadas. O sea, el morado, ¿no? Que pegabas hostias y te daba el 4% de velocidad. Siempre y cuando el asesino lograra asestar suficientes ataques desde el Feral Frenesy durante la partida. Dado que este efecto debía obtenerse y solo está activo durante el final de la partida, aumentaremos esta bonificación de velocidad de movimiento al 6% para que tenga más impacto. Bueno, para que disfruten más de la legión. Con esto llegamos al final de la actualización para desarrolladores de este mes. Cada una de las funciones se ajustan mencionadas en esta publicación. Estará disponible para probar en la versión de prueba pública a partir de esta semana. O sea, que se supone que es mañana. Y la actualización completa estará disponible en todas las plataformas en una fecha posterior. ¿Pero esto es mañana o no es mañana? Porque no me queda claro. Por primera vez únete a nosotros mañana a las 10, supongo que sí, ¿no? En el servidor del Discord mientras nuestros diseñadores revisan las notas completas del parche con anticipación. Madre, que las van a revisar, tú. Pero no las han hecho ellas. Ellos. No sé. Un poco raro. Sinceramente. Sinceramente. No sé, tío. Yo veo... O sea, no es por ser hater, os lo juro, de verdad. No es por ser hater. Pero yo veo un parche de la masacre de Texas. Y veo que los chavales saben de lo que manejan, ¿sabes? O sea, me están dando a entender de que escuchan a la comunidad y que son jugadores de su juego. Porque las cosas las cambian en consecuencia a lo que tienen que cambiarlas. Y, sobre todo, no hacer cambios ultra grandes para así no tener que volver a hacer otra vez cambios nuevos. Aquí, sin embargo, veo vacío... O sea, veo cosas que están a media hacer. Literal, tío. Lo del tema del descuelgue, ya os lo he dicho. Esto está medio hecho. O sea, esto es regalarles la perk de liberación a todos los supervivientes. ¿Vale? Pero... No sé. No sé. O sea, sin ninguna mejora real por ningún lado. O sea, simplemente darles la perk, ¿vale? Al igual que les dieron el borrú time, pues ahora les dan liberación. Ok, vale. Cojonudo. La comerciante de calaveras... Yo no sé si era tan necesario hacerle tantos cambios. De verdad. Creo que con haberle hecho dos o tres ajustes. Sobre todo lo del tema del dron que no te detectase cuando estás reparando. Vale. Que no activase los drones. Me parece bien. Le cambias otra cosa por otro lado y tal. Pero no sé, tío. O sea, demasiados cambios. No puedo imaginarme este killer ahora. O sea, en mi cabeza no cabe, tío. Tanto cambio en un personaje... Habrá que probarlo. Sinceramente. Esto hay que probarlo porque es que lo han cambiado por todos los lados. O sea, no es Skull Merchant. No es la Skull Merchant que nosotros conocemos ya. Es otro personaje nuevo. Entonces, pues, ni puta idea. El mapa del rojo. Pues no sé. Lo único que yo pedía era que quitasen la mierda de color ese rojo que tiene, tío. Pero ya veo que es lo que no van a hacer. Entonces, pues nada. Cambia los mapas como te salga de los cojones, tío. Todo el mundo te está pidiendo que le quites la interfaz roja esta. Y que lo pongas de otro color. O yo que sé. O que se lo bajes. Pero ya está. O sea, para ellos es perfecto así. Bueno, pues cojonudo. Han hecho un poco la del mapa de la cuerva. Lo han recortado. Y han hecho algunos ajustes que ya veremos en el mapa. Y poco más. La finca McMillan. Habrá que ver qué es lo que han tocado. Y cómo salen los NRGs ahora. Lo más importante, la verdad. El tema de beneficios. Sinceramente. No sé. O sea, no es algo que. Es que con tantas perks, tío. Es lo que digo. No sé. Llevas las metas y poco más, ¿sabes? Ajustes del asesino. Trampero. Bueno. Trampero quedará mejor gracias a los addons. Eso sí que es cierto. O sea, un buffo para él es. Pero también es un poco más condicionante todavía, ¿no? Pero bueno. Sí, es un buffo al trampero. Un buffillo. Vale. O sea, tampoco vamos a ponernos aquí Trampero tier ese. Es un buffo. Si caes en el basement, despídate. Despídete completamente. Nunca vas a salir de ahí. O sea, nunca. Porque ahora, si al poner la trampa ya le dan velocidad y ahora tiene 8 trampas, poniéndoselas en las manos y poniéndose el addon rojo de herir, como tú caigas en el basement, tu partida ha terminado. Y sí, entiendo que sea lo del anticampeo, pero es que no vas a salir de ahí. Es que en cuanto caigas en otra trampa te va a agarrar y te va a volver a bajar. O sea, no tiene salida. Lo siento mucho, pero GG will play. Cazadora y embaucador, bueno, seguro que están súper agradecidos tirando petardos ahora mismo por haberles bajado de 4 segundos a 3 segundos para que puedan campear un poquito mejor, ¿no? Ah, no, que ahora se liberan solo los chavales, es verdad. Ah, pero espérate, que es que justamente con Huntress y con Trickster puedes volverlos a tirar aunque se autodescuelguen solos. Se me olvidaba, perdón, perdón. Vale, con Arponero, pues ni puta idea, la verdad. Y Legión, pues un buffo en un addon, ¿no? Le han metido, o sea que ni idea. No sé, la verdad. Me parecía mejor desde fuera, una vez viendo todo lo que han tocado, veo que sí, como que quieren hacer muchas cosas, pero sigo sin ver hacia dónde quieren apuntar realmente. Sigo viendo como que nos quieren ocultar información, sobre todo en el final de las palabras, ¿no? Podrían haber sido un poquito más específicos con, mira, pues estos cambios los tenemos predestinados porque este es el futuro del juego, tenemos pensado orientarlo hacia este camino y tal, ¿sabes? O sea, vale, tú haces cambios, nadie te ha pedido que hagas tantos cambios o tantas cosas, ¿no? Y no sé, al final es como lo de siempre, tío. Les hacemos caso, asentimos que sí con la cabeza, nos lo tragamos con patatas, si algo está mal, ya veremos el cambio dentro de siete meses y a seguir tragando, que es de By Daylight. Mi opinión, gente. Decidme vosotros en los comentarios qué pensáis. Creo que esto, sinceramente, lo del trampero, tampoco lo voy a aplaudir porque esto tenía que haber llegado hace años y otras cosas más. Lo de Legión, es que me la pela porque es un cambio en un addon, lo de Deathslinger habrá que probarlo, pero vamos, que esto ya se lo podían haber hecho cuando le hicieron el rework de apuntar con la mirilla, ¿sabes? Otra cosa que todo llega tarde, tío. Es como que, no sé, no puedo aplaudir porque son cosas que eran tan obvias de cambiar en su día, tío. Que no sé. Los beneficios me la pelan, el mapa de la finca no lo sé, habrá que verlo. La parte más problemática de la finca era la zona de en medio, que salía mucho RNG conectado entre sí, estructuras muy fuertes. Y ellos, no sé, qué habrán decidido hacer ahí. Y el mapa del caballero, pues nadie lo quiere jugar, es que es lo que hay. Ahora no lo sé si querrá la gente jugarlo, pero si sigue teniendo el color tostón ese rojizo, pues un abrazo. Pero no han comentado nada del color, así que tendremos que sorprendernos en la PTV, me imagino. Además, mis amores, espero que os haya gustado el vídeo. Siento la desilusión, pero yo estoy desilusionado, realmente. O sea, sigo viendo que nos venden la moto y luego te entregan esto y te tienes que encima conformar y aplaudirles por hacer las cosas a medias y tarde. Pero bueno, como se suele decir, también más vale tarde que nunca, ¿no? Besitos muy fuertes. Nos vemos.